Para toda la gente, gracias a Ramón Barría y a mi papá Roberto Maceroni Ya hace 20 años que andamos en la música Él fue el culpable de que nosotros con 8 años de edad y 10 años subamos a un escenario Un aplauso para ellos, como no cantar esta tarde con ellos aquí A ver cómo canta todo, a ver Jardín Paz de Santa, la vuelvo a recordar Bando con mi guitarra, zambas para bailar Bando con mi guitarra, zambas para bailar Chicha y garota, brinito pa' tomar Ramas de albahaca verde, olor a carnaval Armas de albahaca verde, olor a carnaval Armas de la silla, campo pintar y la merced Todas las palmas arriba, a ver Toda santa de fiesta, quien pudiera volver Toda santa de fiesta, quien pudiera volver Armas de albahaca verde, olor a carnaval ¡Ajá! 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 ¡Al compás de la acordeón al chamabernas Le hablaré lindo a las guainas para hacerle suspirar Amame, amame, para estar brindando la danza Le hablaré lindo a las guainas para hacerle suspirar Para hacerle suspirar Para hacerle suspirar